Hola banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, cuidado, yo voy a mi destino y voy a follar, digo y voy a ganar, voy a ganar, vámonos a partir la burger con, les quedan 7 días güey, yo creo que si acabo los pisos men, yo creo que si acabo las dos torres, se acabó papi, se acabaron las torres, se te acabó tu pendeje, un tirador pa, según yo eso se ganan con un tirador, a ver que equipo era, está horrible, es lo más horrible que he visto en mi vida, pero bueno, según con ese equipo se gana men. Según, bueno, Orlando el pasado sabía cosas, sabía chupar cosas así raras, yo ya no, yo ya no me represento, ok, hay que mejorar pa, estoy humilde men, hay que ir a puro comer, si, si, si pendeje men, si es porque me falta dinero la verdad, la verdad es porque me falta dinero si ya me puse a pensarlo güey, es verdad, que menso pa, me puse el que fue un arrojos más rápido pa, o sea el que va en chinga para. Un cochecito mierda, para shingarnos la cabezota más rápido pa, literalmente si nos funamos la cabezota rápido güey, no tiene nada que hacer el pendeje ángel eh, el ángel no la repela pa, porque el ángel nada más es cuestión de darle cuerpo a cuerpo, el problema de la piche cabezota que de dos golpes ya se funa todo, si no es que de uno la puerca porque la entacita ropa. Tú 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 tú, shingense el perrito please, si no es mucha, dame dinero tú pa, bueno ahorita no, bueno si se ocupa, siempre se ocupa barro, siempre pa, hubiera traído un acelerador men, esto ya va a parecer película, chale. Tú 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 tú, discúlpame bebé, discúlpame, quiero que sepas que si fuera contigo si haría cosas LGBT, yo no sé cómo acabé ahí güey, fue muy raro todo. No te, no te quiero ni decir cuántas veces me ofrecieron hacer el sin respeto men, te lo juro yo de, no es que yo no le entro a esas cosas. El tubo perro men, el tubo perro, se pasan de lanza güey y estaban pisteando con botella bien asquerosa men, pero bueno cada quien, ok, ok, yugas llega pendeje llega llega, perfecto, fuego, esta la ganamos banda, estoy demasiado bien la verdad, teniendo tanto barro y teniéndolo todo tan fácil, pues la verdad es fácil, que te puedo decir, obviamente no, si todo lo tienes fácil pa, esto es fácil. La verdad, irá nomás, me sobra el barro, llevo un montón de gatos, no sé cómo explicarte este nivel pa, tú y yo ya no somos iguales, ¿de qué yo gano 1500 a la quincena? La mami, si me dijiste ganar 1500 a la quincena estaría horrible, ok, 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 o sea, pero si eres grande men, por ejemplo si eres estudiante pa, tal vez sí está padre, ¿no? 1500 a la quincena. No, la neta no está padre güey, no, no, eso sería mínimo a la semana, sí, sí, es que dije quincena, me mami, me mami, sí, 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 está horrible, pinche amlo putz, ¿por qué? De repente se prendía, el presidente es una, como la doñita güey, la doñita de, y si gobierno putz, doñita God güey. Ok, ya, fíjate pa, la diferencia entre no tener dinero y tener dinero, con dinero los güeyes ni han salido de su base pa, sin dinero ahorita ya estarían en la mía. Gato madre güey, ahí viene el chango desgraciado, tú 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 tú, méndigo chango perro, ok, 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 pero con calma pa, con calma, no pasa nada, tiramos trenecito, pium, órale perro. Ay, por favor güey, ya, vete a la burger, esto no tiene que ser película, ok, ok, ok. Chingatelo pa, perfecto, ya mami, ya, pírate güey, yo quería que primero. Lo bueno que ese güey aguanta un golpe funam, pero no le des al perro padrino, tu misión es funarte al robo. Y el pinche tren me lo dejan en cámara lenta, mami, mami, bueno, al menos alcanzó a dar, perfecto. Me están robando terreno güey, me están robando terreno. No manches Orlando, no digas cosas pa, ya no te pueden funar ahorita en este, perfecto, perfecto, perfecto. No, si yo voy a perder otra vez, mente vas a la burger, güey, güey. Ok, creo que ahorita quiero cancelar su ataque, ya, fuego, blablabla. Cancelados, mierderos. Se acabaron sus capítulos. Güey, no man, otra vez viene ese puerco, guacho. Pinche chango, como shinga, güey. Ok, ok, va esta cosa, guacho. Bueno, ok, va este otro, buena. Hijo de tu, no se cae, güey, no se cae el chango. Ahí ya mamá, ¿no? Sí, buenísima. Es que están bien locos, güey, ok, ok. ¿Estamos bien? Hay un mensajero, de hecho, echándole porras al sushi. Si siempre hubiera un mensajero, pa, y el sushi debilitada, la cabezota, pa, pero se le olvida. De repente al güey que tiene que debilitar cabezota. Ahí viene este pete. Ahí viene este vato, digo, digo, guapo. Twin, twin, twin. Aguanta la sushi. Y me chingan el yiso, me embeta la burger al chile, con todo respeto. Dale, pa, dale, dale. Buenísima. Tú dale al perro. Chínganselo, pa, chínganselo, chínganselo. Yiso, yiso. Buenísima. Yiso, pero chíngatelo, pues. Ok, atrás, mierda, lo fuego, hombre. Es que me quería dar en la base esa loca, pa. Y a mí que me dé, pero en el culo, digo, en la base, no. Twin, dale la cabezota. No sé si le dio la cabezota, men, pero ojalá que sí. ¿Otra, pa? ¿Otra, otra? Perfecto, esa sí se le dio la cabezota, eh. Le está mordiendo el pinche diente, men. Eso. Vamos, vamos. Cháleme en 17 minutos, pues que es película. Ya súbelo a Netflix. No, mami. Güey, el sushi se acordará que puede desgastar a los rojos, men. O ya se le habrá ido el pedo. De compa, sushi, ¿ya se te fue el pedo, men? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó que puedes desgastar, padrino? ¿Qué pasó aquí? Confesadme. Nunca desgasta, men, mira. Ok, ahora sí. Por fin. No, no es cierto, men. Lo que está desgastado es mi sushi. No, man. ¿Sushi? Sí podía. No, estoy alucinándome ya. A ver. Sushi puede desgastar, sí, obvio. Pues sí, yo sé. Ahí tiré mal eso. Tiré bien eso. Perfecto. Perfectísimo, pa. Bueno, si quisieran caerse hoy, la verdad, cabeza y señor ángel, men, estaría chido, la verdad. Porque, pues, tampoco tengo ganas de que estemos aquí tres horas, ¿sabes? Viejos putos, digo, guapos. Güey, ya van a ser 20 minutos. Pues nada, men, ¿qué es esto? Un video de Brawl. Un video de Bobby. Atrás, perro. Desgástenlo, padrino, pa' que el tren pegue mal. Bueno, no se lo fue uno de un trenzazo. Ok, ok. Síguénselo. Están rifándose mucho los sushis, pa' como siempre. La verdad es que son unos capos culinarios. Y culones. Vamos así. Tun, 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 tun. No sé qué te estaba diciendo, güey. Se me fue el pedo. Ya cáiganse, por favor, güey. Van 19 minutos. Están bien ustedes. No, mames. No se caen, güey. No se caen, güey. Le vale burger. Les vale burger, pa. Y mira cómo llega la garrita y a darlo todo, pa. Y le hace rebotar el güey porque... Fuego. Le hace rebotar el güey porque... Ándale, perro. No, mamo. No, mamo. Fue un engaño, pa. Fue un leve engaño del gobierno gubernamental. Y como la pendeja se puso atrás, pues la está tanqueando el ángel, pa. Creo que ya no tienen apoyo, ¿no? Está curioso, pero creo que ya se quedaron sin apoyo. Ah, ahí viene ese pepá que hable, güey. Y después de ese güey viene el chango siempre. Desgraciado. ¿Será que los sushis se cargan solo el perro, güey? Sería un puntazo, güey. Sería un punta... Sería un puntazo, pa. Sería un puntazazazo. Chínganselo. Y luego al gorila, please, sin que yo haga nada, please. Pidanle la paz o algo así. Tutun. Curre, perro. Perfecto. Lo empujan y vuelve a atacar. Perfectísimo. Esa es una buena idea, alfa. Lo quieren intentar funar y él dice... Revivo de entre los muertos. Igual de fuerte, pero con nada de vida. Fuego. Trenecito, chuchu. La mamé. Ah, no. Está bien. Llegué justo en el momento, creo. Sí llegué a los 20 minutos, men. La mamé. Pues que es mañonero de AMLO. ¿Qué pedo? A ver. Gato, madre. Ahí están las más... Vien, viejo pendejo. Pero chistoso. Ok. Güey, güey ya, por favor. Señor cabezota y rindo hacia el chile. Sabemos que no tienes tanto aguante, pa. Y yo no tengo tantas ganas. Ay, chale. Justamente lo disparó a tiempo, men. Ojo, ya vamos. Perfecto. Perfecto. Ese güey es un regalito divino. Muchas gracias, perro. Este... Fuiste un rival pésimo. Eres una mierda. Eres un mierder. No es cierto, papi. Logrado, papi. Logradísimo. Logrado todo. Somos cabrones. ¡Fuego! Aquí todos somos cabrones. Las daso te ponen. Digo... Y afúndenselo, pues. Güey, ¿y ese pendeje qué está haciendo, men? Le está echando airecito. ¿Qué pedo? O sea, el güey que va encima de otro gato, pez. ¿Le estoy echando airecito con ese pinchicoso o qué pedo? El gato está pateando, ¿verdad? Grande. El gato sí sirve para algo. No como esa pendeje. Ok, vamos así. Twin. Twin, twin. ¡Ah! Ay, me dio sueño, güey. En este caso la van a romper mañana, güey. 21 minutos, chingaza tu madre. Ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. No me digan que no pueden acabar con eso rápido, please. No me digan que no pueden... Yo confío. O, bueno, ni siquiera hacía falta acabarlo, men. Con que lo guardaran o algo. Pero, fíjense, gente briaga. Aparte de ser de la... Son briagos y no hay conservadores. Gatojo raro, muchas gracias. Ay, no te vas a andar, güey. Perdón, perdón usted por la película. A usted a mí me prende, culona. Ay, no te vas a andar, güey. Gracias. Gracias.